Muy buenas gente, sean todos bienvenidos a esta nueva edición, capítulo número 2 de Dead Racing 2, caso 0. Aquí vemos que estamos arriba de este fucking camión, hijo de la gran, hijo de su mamá camión. Y vemos como los zombies me alaban, oh si, dios, chocerin, matanos. Matanos, madre. Ahí vi, un arma, vi un arma, vi un arma ahí. Oh no, una cartera. Oh, tarazos, carterazos, carterazos. Oh, carterazos, oh, carterazos, oh, carterazos, oh, oh. Oh, mierda. La cartera de mi abuela, oh no. No lo vi, no lo vi, no lo vi Toma, me van a matar, me van a matar Ya, bajaremos de auto en auto No ¿Por qué a mí? No ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 Todo por salvar la cartera de mi abuelita ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Abuela? No 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 ¿Por qué? No 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 ¿Qué pasa? Ahora sí, ahora sí se debería escuchar, así que veamos ahí, vamos de nuevo, toma, no, ayúdenme, conchetumare, marazca culiada, adicta, cartera, carterazo, toma, 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 soy una cartera, aah, sé, arriba de mi meta, vamos, aah, soy un zombie, aah, soy una cartera, Uy, muerto Uy, ese hueón Mierda Ese conchino Hijo de perra Ah, estoy cagado Estoy cagado para haber nacido Oh, si, si, danos combo, si, si, oh, si Por donde salto, por donde puedo saltar Ah, mierda No, por qué Por qué a mi Oh, si, hueón Muchos zombies Ya, veré esto Perdóname Por qué No No Por qué a mi Si Si No Ya El objetivo La cartera de mi abuela La Metralleta Continuar 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 Toma 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 Ya, juntense, juntense, juntense todos Si, 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 si Toma Tengo una cartera y no dudaré en usarla Toma Oh, carajo Mare Mare Tengo una bala, tengo una bala, tengo una bala, tengo una bala, tengo una bala. 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 Tengo una Muere, muere ¿Qué? Tiene suena, mierda Oye, vos, weón, miro, toma Comida Oh, sí, qué rico, oh, sí ¿Qué mierda es eso? El Sever, toma Oh, se tiran a la sangre Se tiran a la sangre Oh, sí Oh, sí, qué bueno Que militar, que militar, que militar Que mierda que irí con Charlie Six, maricón ¿Qué es eso? Una caja Oh, sí, una caja de clavos Soy muy malote, toma Oh, muerto Parecido Mierda Esplota 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 Uy, esplota para ir a la chucha Oh, mierda Examinate Estupendo Oh, miro Está muerto Ahí, el Charlie Six, Charlie Six Y bla 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 One, two, one, two, one Chihuahua, wah, wah y no encontró nada bien Sombrex y si estamos volviendo y si a las 21 horas llegaron a todo el equipo de cuarentena ya estamos cagados ya esta bueno esta cagado por haber nacido esta perdido en la droga completamente este cabrón oh si encontré una moto oh si puedo arreglarlo oh si soy bobel constructor oh si me faltan las puras maquinitas Dice partida 0-3 en curso así que vamos a dejar este capítulo hasta aquí espero que les haya gustado se despide Colder y manitas y nos vemos en el próximo capítulo chao chao chau